Fueron muchas y variadas las acciones que llevó a cabo el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Sotecnistas de Tucumán durante este 2023, desde el punto de vista social, recreativo, profesional y también deportivo. Para poder hacer un balance nosotros estuvimos en la última reunión de comisión directiva y esto fue lo que nos contaron. Trabajamos para él, para ellos, para todos. Somos personas trabajando para una producción sostenible de alimentos, personas trabajando para otras personas, las de hoy y las del futuro. UPL. Estamos reinventando la sostenibilidad. ¡Suscríbete al canal! Este 2023 fue un primer año de ejercicio formal de la actividad como Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Sotecnistas de Tucumán. La verdad que es una satisfacción enorme porque estuvimos trabajando con un grupo de gente de comisión directiva espectacular que nos permitió llevar a cabo todos los objetivos que nos habíamos planteado en nuestro ejercicio que culminan en 2026 con todas las etapas. Entonces pudimos desarrollar acciones de capacitación, de formación, de intercambio, reuniones de trabajo, participar en las mesas provinciales, de las instituciones, en las mesas nacionales, capacitar a nuestros profesionales, se sumaron algunos nuevos matriculados a nuestra casa, tuvimos la posibilidad de contar con algunos recursos y hacer las modificaciones, remodelaciones en nuestra institución que está flamante, está impecable. La verdad que es un trabajo en equipo que nos permite tener esperanza en poder agrandar este colegio, llevarlo a un lugar, no digo que como otras instituciones que tienen mucho más recursos que nosotros, pero dignificar nuestra profesión. Y bueno, la verdad que fue un año de bastante trabajo intenso, donde la comisión directiva trabajó en distintas actividades. Antes que nada siempre lo de la ley y el rigor que siempre hace falta, en lo que es el mantenimiento y la conservación de la documentación en regla, la personalidad jurídica al día, en tiempo y forma. Hemos iniciado trabajos importantes en lo que es la acción de matriculación, de concientización sobre la obligatoriedad de la matrícula a todos los profesionales, tanto aerónomos como sultanistes de Tucumán. Los convenios de reciprocidad que todavía se mantienen y hemos sumado con otros colegios de la región, nuestra participación activa en FADIA, que es la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos. Este año hemos acompañado con cursos, acompañando efectivamente otras iniciativas de cursos y brindando el salón del colegio, como así también otros cursos organizados por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Sotanistes de Tucumán, en distintas temáticas destinadas justamente a fortalecer las capacidades de nuestro profesional inmatriculado. El Día del Ingenieros Agrónomos y Sotanistes de Tucumán hicimos una carrera solidaria, con muy buena repercusión. También nos reunimos después de bastante años en un almuerzo de camaradería, entonces creemos que son acciones que ayudan a fortalecer los vínculos no solo sociales, sino también profesionales de distintos cortes generacionales de profesionales. Un año más trabajando en conjunto, la Facultad de Agronomía, Sotécnico y Veterinaria con el CIAST. Trabajamos año a año en capacitaciones, en promoción de algunas actividades, tanto del colegio como de la facultad, donde hacemos esa sinergia para poder llegar a los matriculados, en el caso del colegio, y a nuestros estudiantes y jóvenes profesionales también que salen de la facultad. Generalmente el presidente del colegio, el Ingeniero Martos, cada vez que hacemos entrega de títulos, se acerca a nuestra facultad y tiene una charla para contarles, en primer lugar, de las leyes que lo van a cobijar a los profesionales salientes, y también el colegio otorga una matriculación provisoria, que es gratuita para el recién egresado, hasta que consiguen trabajo. Entonces, es la forma de vincularse del alumno egresado con el colegio y su actividad profesional. Así que siempre agradecemos esa visita. Este año, la facultad tuvo más de 400 egresados en las tres carreras y la tecnicatura, perdón, 400 títulos entregados, y bueno, el colegio participó en todas esas entregas, contándoles las obligatoriedades y sus derechos también a los alumnos. Así que, bueno, también se lo invito siempre a los alumnos que se acerquen al colegio, al SINA 552, para que vean la forma de hacer ya sus primeros trámites, que son gratuitos e inician su vida profesional. En el Instituto Nacional hay una movida muy importante con respecto a este tema, en donde se va a exigir la matriculación. Y estamos a su vez trabajando en algunas temáticas, sobre todo vinculadas a la ley de agroquímicos, a la parte de consorcios de caminos, a la situación del desarrollo de nuestros profesionales en cuanto a las actividades, como peritos, capacitaciones en todo lo que tiene que ver en la parte personal, como en la parte técnica. Pudimos trabajar con otras instituciones vinculadas al agro, en la parte específicamente de agroquímicos, de la parte económica, en la parte institucional. Y a su vez, la gran satisfacción también que muchos profesionales pudieron acceder y formar parte de esta gran casa, utilizando sus instalaciones para eventos recreativos, deportivos, familiares, este salón. Tuvo vida el colegio, está permanentemente con actividad y eso hace trascender a las acciones que podemos llevar a cabo. Un año más dándole gracias al colegio por acompañar a la facultad también en todas nuestras actividades y a seguir preparando el camino para el 2024 con muchos desafíos que ya no estamos planteando y a seguir codo a codo trabajando con el colegio. Creemos que es un año positivo, de mucho trabajo y con perspectivas y esperanzas favorables para el 2024. Más allá del contexto, miramos hacia adelante y creemos nuestra profesión y en nuestros matriculados. Esperamos año a año ir mejorando y que todos aquellos profesionales que nos quieran dar una mano con esta institución, en sumarse, en colaborar con nosotros en los distintos temas que llevamos a cabo. Bienvenidos, los necesitamos, los instamos a que se sumen y juntos vamos a agradecer esta institución.